Chamba con la obra en proceso todavía, estamos en la segunda capa de nuestra pintura de suelo deportivo sobre una loza, le hemos puesto dos centímetros y medio de caucho, todo vaciado en situ lo estamos pintando, excelente acabado, suavecito, faltan algunos, bueno la otra mano de acabado otra cosa, Xegras presente con vaciado en situ, en loza deportiva, hasta otra oportunidad ya les estaremos dando el último vídeo con el acabado final que será el día de mañana de esta loza aquí en la San Martín de Porras